Hola, muy buenas, soy Francisco Balbastre, profesor del Departamento de Dirección de Empresas de la Facultad de Economía de la Universitat de València. Voy a hablaros sobre la gestión por procesos como base para la gestión de la calidad. Es una breve exposición enmarcada en el proyecto de investigación docente titulado Elaboración de Continguish Multimedia para la millora de la motivación y Rendimiento Académico. Bueno, a nadie escapa que hoy en día la gestión de la calidad, o bueno, la calidad es utilizada como una estrategia, como una forma de competir por muchas organizaciones y esto es debido básicamente a que facilita la mejora en la productividad y la eficiencia a través del ahorro en costes y también contribuye a mejorar la imagen de la empresa, el valor percibido por el cliente y por tanto su diferenciación. Además de estos factores hay muchas organizaciones que necesitan aplicar y necesitan demostrar que trabajan con calidad. Muchas veces, por ejemplo, los clientes exigen a estas organizaciones que tengan un certificado de calidad, puede suceder que yo tenga que meterme en los temas de calidad por requisitos legales o incluso en algunos casos, pues claro, toda la industria, mis competidores lo hacen, yo necesito trabajar y necesito demostrar que tengo la calidad. Por tanto, podemos decir que en los entornos actuales hay muchos niveles de exigencia y de madurez por parte de las organizaciones en el ámbito de la gestión de la calidad. También se utilizan distintos estándares o distintos modelos o normas de referencia, por ejemplo, la ISO 9001 es una norma muy utilizada en el ámbito empresarial, el modelo de fecuencia de excelencia y muchos otros. Y también las empresas o las organizaciones buscan distintos esquemas o niveles de reconocimiento, pues tenemos las certificaciones de calidad, tenemos los sellos de excelencia, es decir, en definitiva, todo esto hace que la calidad haya cogido muchísima importancia hoy en día. Pero detrás de todo este movimiento de la calidad, la gestión basada en procesos es un principio de gestión fundamental para todas las organizaciones que quieran trabajar en esta dinámica. La gestión basada en procesos implica entender la organización como un conjunto de procesos que están interrelacionados. Además, estos procesos en muchos casos sobrepasan los límites de un área funcional o de un departamento, con lo cual hablamos de procesos que abarcan distintos departamentos, distintas áreas. Y por ello hace que entendamos la organización desde una perspectiva transversal, en lugar de hacerlo desde una perspectiva más vertical, clásica, como toda la vida se habían venido entendiendo las estructuras de las organizaciones. Por tanto, a partir de ahí, esta perspectiva transversal de las organizaciones hace que las empresas tomen como inputs básicos las necesidades y las expectativas de sus clientes usuarios y que, a través de una serie de procesos que están coordinados, las transformen en productos y servicios que se ajusten a lo que el cliente o el usuario en primera instancia había solicitado. Para poder aplicar este principio, esta forma de trabajo, esta lógica de trabajo, normalmente lo hacemos a través de cuatro etapas o fases claramente definidas, que son las siguientes. En primer lugar, lo que hacemos es identificar y relacionar los procesos de la organización. Una vez tenemos estos procesos identificados y relacionados, lo que hacemos es describirlos. En tercer lugar, nos tocaría controlar los procesos, es decir, hacer un seguimiento y una medición de los mismos. Y, por último, lo que hacemos es mejorarlos continuamente. Bueno, pues estas cuatro etapas configuran el proceso, valga la redundancia, que nos permite aplicar este principio de gestión tan importante en la gestión de la calidad como es la gestión basada en procesos. Centrándonos en la primera etapa, que es la que tiene que ver con identificar y relacionar los procesos, lo que hacemos en el ámbito de las organizaciones es, bueno, enumerar los procesos que tenemos y, a partir de ahí, intentar relacionarlos de alguna forma. Para ello nos servimos de una herramienta gráfica que es lo que se conoce como el mapa de procesos. Aquí en la pantalla podemos ver un mapa de procesos figurado de una empresa del sector de la construcción y, si nos damos cuenta, lo que hemos hecho es, una vez identificados los procesos, los hemos agrupado en bloques homogéneos, en este caso tenemos tres bloques, los procesos estratégicos, los clave y los procesos de apoyo y hemos intentado, en la medida de lo posible, relacionarlos entre sí conectando las necesidades expectativas del cliente, que lo tenemos en la parte de la izquierda de la transparencia o de la pantalla, y transformando estas necesidades expectativas a través de distintos procesos en productos y servicios. Una vez tenemos el mapa hecho, en la segunda etapa lo que vamos a hacer es dar letra a cada uno de estos procesos, es decir, poner por escrito cómo cada uno de los procesos se va a desarrollar. Para ello nos servimos muchas veces de herramientas gráficas como los diagramas de flujo. Aquí, en la parte de la izquierda de la pantalla, tenemos un diagrama de flujo, es un ejemplo. Nos damos cuenta que utilizamos distintos símbolos con distinta significación, cada uno de ellos, y una vez tenemos el diagrama hecho, lo que hacemos es darle letra a ese diagrama, es decir, en la parte de la derecha tendríamos un poco la narración, la descripción, es decir, la explicación escrita de cómo se hace el proceso, quién es el responsable de las distintas actividades, cuál es la secuencia de actividades, qué inputs utilizamos en cada una de ellas, cuáles son los outputs, es decir, este documento escrito es lo que tradicionalmente conocíamos como procedimientos, hoy en día se habla de procesos documentados, pero al final son la base documental del sistema de gestión de calidad de la organización. Una vez los procesos están descritos y se ponen en marcha en la organización, la tercera etapa tiene que ver con su control, para ello necesitamos medir los procesos, y es fundamental el uso de indicadores, entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla podéis ver una ficha de indicador, y normalmente los indicadores los clasificamos en dos grandes grupos, hablamos de indicadores de eficiencia y indicadores de eficacia. Bueno, los indicadores son fundamentales, porque sin ellos difícilmente podríamos saber si los procesos están funcionando bien o no, es decir, si nos permiten alcanzar los objetivos que nos hemos previsto para cada uno de ellos. No está aquí en la pantalla, pero implícitamente es importante en esta etapa también la formulación de objetivos vinculados a los procesos. Y con los objetivos y los resultados de los indicadores, en la última etapa de la gestión por procesos, lo que hacemos es mejorar los procesos. ¿Cómo? A través de una comparación constante entre lo que pretendía hacer, es decir, el objetivo del proceso y lo que estoy obteniendo y midiendo a través de los indicadores. Entonces, una vez analizado el GAP, utilizamos distintas herramientas de mejora o técnicas de mejora como las que os presentamos en la pantalla. Entonces, por ejemplo, es muy típico utilizar las siete herramientas clásicas de la calidad y ahí encontramos técnicas como los histogramas, el diagrama de pareto, los gráficos de control, o incluso podemos plantearnos utilizar alguna de las siete nuevas herramientas o la tormenta de ideas. En definitiva, la idea es que con esta mejora de los procesos completamos el ciclo PDCA, ciclo de mejora continua, que, como decía al principio, está en la base de la gestión por procesos que a su vez está en la base de la gestión de la calidad. Espero que os haya resultado de interés esta corta explicación y muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!